Hermosillense, tu ciudad, tu gente te necesita. Ayúdanos a reunir un fondo económico que permita ayudar a los más afectados por el confinamiento que estamos obligados a tener en casa para evitar el crecimiento de mayor número de infectados por el coronavirus. El confinamiento nos ha afectado a todos, pero mucho más a quienes tienen un trabajo por su cuenta y por lo tanto no tienen un salario asegurado, como sí sucede con otros sectores de la misma clase trabajadora. Hasta el día 17 de abril, Hermosillo como vamos, había recaudado 5.258.400 pesos, de los cuales la mitad pertenecen a donaciones y el otro 50% al apoyo peso por peso de la empresa Coppel. Como ves, aún estamos muy distantes de la meta de recaudar 100 millones de pesos. El Fondo Solidario está contemplado para apoyar en las siguientes necesidades. Material y equipo médico, apoyo a asilos y albergues, brindar apoyo social y alimentación a familias en condición de vulnerabilidad y a los pequeños negocios familiares y pequeños productores. Si tienes una iniciativa orientada a ayudar a otros, la puedes registrar en Hermosillo como vamos. Esto te puede facilitar la difusión de la misma y que consigas que otras personas u organizaciones estén dispuestas a sumarse en apoyar tu proyecto, ya sea en forma económica o con trabajo voluntario. Visítanos en www.hermosillocomovamos.org Muchas gracias, doctora Amelia Irureta Ollena Quiroz.